Si tu supieras que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tu supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola, hasta el pasado y dejame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estas sola, a mi lado vas a tener al que mas te adora Dime por qué estás sola, sola, estas horas, horas, yo no quiero hablar de ti Baila conmigo ahora, ahora, y si ya no hace más, soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo la encendida y te entrega, que así me te ganan de ver, que te olvides de esa tierra Le tiro una mirada y me da que no va, porque así no puedo Le entrego la joya y me da que no va, porque así no puedo Le tiro una mirada y me da que no va, porque así no puedo Le entrego la joya y me da que no va, el resuelto es reloj Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al hielo Te haré canciones con amor sincero, seré tu sol en ese amanecer Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Y si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Si me quedas, soy yo el que ves a tu lado Y cuando estés te olvidas el pasado Y yo no puedo ver, dime qué vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Y así no puedo Te entrego la mirada y me da que no va Y así no puedo Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiero, no te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré su ser en su amanecer Y por fin te encontré 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 ¡Suscríbete al canal!